Buenos días, su escritora Rosemary Tafia para comentarles el libro de la semana del 27 de febrero del 2021, El jinete del silencio, de Gonzalo Guine, conozcamos al autor. Gonzalo Guine es veterinario, autor español, que se dio a conocer dentro del mundo literario con su primera novela La Juan Alianza, aunque el éxito le llega en el 2008, con El sanador de caballos, gracias al cual alcanzó buenas críticas, con una notable aceptación de los lectores. Él desarrolla en sus libros la pasión que siente por los animales, adentrándose en distintos momentos de la historia, como El jinete del silencio, ambientado en el renacimiento, o Pacto de lealtad, donde se adentra en la guerra civil española y el auge del nazismo. En una notable, inolvidable historia de amistad de una mujer y su perro, entre los reconocimientos literarios se encuentra el premio Fernando Lara, con La bruma verde, una historia ambientada en África. Ahora nos vamos a ocupar del jinete del silencio. Cuenta la vida de un joven con síndrome de Asperger, en pleno siglo XVI, en tiempos de incomprensión, se desconocía esta enfermedad. Corrijo, enfermedad no, condición, porque no es una enfermedad. El silencio, el jinete del silencio, recrea cómo nace el arte hípico y una raza de caballos, la esencia de la raza de caballos españoles. Es la historia de Yago, un mozo de cuadra, que descubrió el alma de los caballos. El niño nació dos veces. Por sus venas no solo corría la sangre de los hombres, sino el espíritu de los caballos. Hijo de una criada y un hacendado de Jerez, el aliento de un caballo lo devuelve a la vida. Privado del amor de su madre, la vida de Yago será difícil e incapaz de comunicarse con las personas. Sufre un aislamiento interior que le hará víctima de todos los que le rodean. Ese sufrimiento acompaña a Yago durante toda su niñez. Conocerá el dolor, el hambre, la esclavitud en su juventud, el miedo a un sanatorio psiquiátrico y humillaciones constantes. Pero Yago posee un dominio. Es capaz de expresar su riqueza interior a través de un animal, el caballo. Solo en las cuadras se siente feliz, porque recibirá el calor y la paz que los hombres le niegan. Olvidado por todos, el protagonista encontrará a un hombre que cambiará su vida. Camilo, un fraile cartújo que sabe leer en su mirada esa ansia de amor. Camilo velará por él y se convertirá en su padre, en ese padre que nunca tuvo. El jinete del silencio cuenta esa historia conmovedora. Yago lo conquistará en un personaje inolvidable, repleta de aventuras y de personajes apasionantes, entre ellos el pintor Miguel Ángel, aquejado del mismo mal de Asperger. La novela nos traslada a la Andalucía de los nobles creadores de caballos, donde se encuentra una silenciosa cartuja de la defensión, que entre rezos y clausuras, sus monjes se encargarán de poner la semilla de la nueva raza de caballos españoles. Esa es la recomendación de Rosemary Tapia, el jinete del silencio. Y jóvenes a leer, a leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de eso, porque depende. ¿Quieres ser exitoso? ¿Buen estudiante? Lee. Gracias.